señores acá les traigo un nuevo vídeo este vídeo se trata de un reproductor de carro marca pioner este reproductor es un poco antiguo pero todavía a las personas les sirve en su automóvil vamos a aplicar la cara falla directamente para qué no perdamos tiempo acá acá tenemos el reproductor instalado perfectamente su cable de tierra su cable de memoria y positivo en el positivo obviamente de la corriente del regulador de 12 voltios y esta es la que tenemos acá es de la corneta en la parte de la salida de reproductor este reproductor no nos en no nos emite audio esa es la falla que tiene el reproductor vamos a a encenderlo acá acá encendió buscamos un disco introducimos el disco y allí va a empezar a leer el disco y agarró el disco perfectamente bien le damos volumen acá todo el volumen al máximo y el reproductor no emite sonido para nada y como se pueden dar cuenta acá está instalada la corneta en los cables de la parte de salida esto es corriente esto es corneta pero no nos emite audio esta falla es muy común en estos reproductores vamos a desarmar y les voy explicando cuál es la falla de este reproductor vean el vídeo para empezar a desarmar el reproductor saque el tornillo de allá vamos a sacar también vamos a retirar un tornillo que lleva acá y el mecanismo se lo sacamos ahorita cuando saquemos ahí está cayó el tornillo y retiramos el flech de acá vieron lo fácil que es mira la parte de la salida aquí como está está en la falla de este aparato vean acá tuvo que haber caído un líquido o algo y miren el desastre ocasionado acá en la parte de la salida esta salida lo más seguro que esté dañada voy a proceder a desarmar la placa completa acá todo esto quitar los tornillos la careta y sacar la placa hacia afuera si despegue la placa vamos a proceder ahora a observar la parte de abajo donde la salida está todo perfectamente aquí como se pueden dar cuenta que no hay línea partida no hay nada el problema está es acá vamos a retirar la salida esa salida está estallada no más seguro voy a retirar la salida vamos a proceder a retirarla porque está demasiado fea como la salida del reproductor tenemos acá miren cómo quedó la salida está totalmente sulfatada las patas y una está totalmente podrida tal vez esté buena pero no quiero volver a pegar una pata allí y volverla a montar en el reproductor y si está mala entonces pierdo el trabajo prefiero mejor montar esta acá tenemos la salida original viene siendo de numeración tda 73886 y la que voy a montar este a 8276 h q esta salida cae perfectamente en el reproductor payones voy a proceder a montarla enseguida y luego probando acá montar la salida ya tengo ya esta es la armada que le sacamos vamos a proceder a armar rápidamente acá para probar y ver si quedó bien en la parada ok la falta ya la parte la bandeja de CD buena entonces esta parte de acá tengan cuidado con el flash porque como tiene tiempo el reproductor es modelo viejo ya ese flex se vince y ten cuidado que las patas no se vayan a levantar ahí está perfectamente voy a armar acá y le colocamos los tornillos de una vez ya acá armamos el reproductor como podemos dar una cuenta acá tenemos acá el cable conectado de corneta y positivo y negativo con su respectivo cable de memoria que es el amarillo vamos a proceder acá a introducir el disco y vemos si nos funcionó el haber cambiado la salida del reproductor ahí está perfectamente y tenemos la música de Juan Gravié acá no puedo dejar mucho tiempo la música ahí porque si la dejo me van a agarrar copyright en el video así que vamos a rápidamente probamos cambiamos música bueno señores espero que este video les sirva de mucho a ustedes y cuando tengan una falla en un reproductor de este modelo Payone o otro que no suene siempre busquen la salida porque la mayoría de las veces se daña la salida por cualquier cosa esa salida se daña señores bueno señores denle me gusta el video que para mi es muy importante que lo hagan y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!